Muy bienvenidos a este programa número 22 con ustedes, el dueño del espectáculo regional Diego Gómez Real, señoras y señores. Bienvenido Guille, un programa más, uno más y llegamos al número 22, Guillote, y se está yendo el año. Está viniendo Navidad, Año Nuevo, che. Uy, se viene con todo, eh. ¿Será que vamos a poder brindar entre todos, como todas las Navidad y Año Nuevo? Yo creo que entre familias no va a haber problema. No va a haber problema, no va a haber problema. Bueno, arrancamos el programa. Hoy, como siempre, tenemos todas nuestras secciones que... Ay, qué programa se viene, qué programa se viene. Sí, ya el segundo que pasó fue un programa ónimo. Lo que nos dieron, Guille, por Dios, para que guarde archive y todo. Ya vamos a estar hablando, mientras que suena el teléfono de Guille. ¿Por qué lo vamos a poner en vivo? A ver, ¿quién es, Guille? Ya atendió la llamada Guillermo Barberi. ¿Quién era, Guille? No, no, no se puede decir. No se puede decir. Bueno, estábamos entonces. El programa que se viene de hoy me sacó de contexto. Y así arrancamos el programa, Guille. Hoy te traigo de todo, como siempre, nuestras secciones. Sí, tenemos, mirá. Tendencias musicales, obviamente, que hablamos de los temas que más están sonando en el mes, ¿no? Obvio. Sí, siempre. También tenemos la sección de Ana Buco, que nos va a estar trayendo seguramente alguna sorpresita. Como la vez pasada que trajo filtro de Instagram. Muy bueno. Muy bueno, muy solicitado por todo el mundo. Sección urbana de Guillermo Barberi. Sí, señor. Ah, sí, señor. Venimos con algo muy pesado hoy, ¿eh? Sí, obvio. Notición, notición. Y, ay, 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 más música de nuevo, ¿no? El, el, el show del chisme. El show del chisme. El show del chisme, Guille. ¿Qué nos dieron esta semana con todo? Pedro Ríos no mató, no mató, no mató. Pero bueno, ya está, ya. Mandamos un saludo muy grande. Así es el espectáculo, Chen. Sí. Exactamente, ¿eh? Pero vamos a estar hablando también de ese tema, porque vamos a responder. Vamos a responder. Aquí esto es Charlando con Dieguito, magazine de espectáculo. Y arrancamos de esta manera. Vamos. Y arrancamos el programa número 22. Y este programa se viene con todo, obviamente, Guille. Sí, señor. ¿Cómo estás vos, papá? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Te vi haciendo papa frita el mute. El mute hago de todo, mute. Hasta batiendo las mesas, todo. Muy a full. Exactamente. Mandamos un saludo muy, pero muy grande a la gente de Mood, que siempre está ahí con nosotros en Charlando con Dieguito. Arrendamos el programa, Guille, y le voy a contar a la gente que no se olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, que ahí pueden ver todos los programas de Charlando con Dieguito, ya número 22. ¿Quién iba a pensar, Guille? ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar al número 22? Y con este éxito, obviamente... Ya se viene el veranito, así que... Se viene el veranito. Y tenemos sorpresa, ¿por qué? Porque vamos a estar haciendo el programa desde los mejores lugares turísticos que tiene Chaco Corrientes y, ¿por qué no, Formosa? Vamos a ver. Misiones también. Sí, vamos a meterlo. Misiones hay, lindo. Arrancamos el programa y bueno, como siempre queremos agradecer a nuestros aficiantes y al canal que lo saca al aire, que es... a ver, está explotando esto, Guille, porque el show del chisme es como que se armó un despelote, ¿viste? Y cuando larga ahí entra el gallinero y... Podemos hacer un programa aparte con el show del chisme. Podemos vender la franquicia. Podemos vender la franquicia. La sección urbana que te trae todo lo nuevo, lo del Kun. La otra vez estaba viendo el programa, no voy a decir con quién. Y me decían, che, mirá, qué bueno esto. Yo no sabía que el Kun estaba en esa faceta. Obviamente hay gente que todavía no está enterado lo que va alargando Guillote en la sección urbana. Y todo lo que te trae Anabuco, obviamente que hoy lo vas a estar disfrutando. Por supuesto, Guille, ¿qué te da alegría a vos? La música. La música, obviamente. Hoy te traemos los mejores temas que están sonando. Tendencias musicales, vamos al avance y empezamos, ¿sí? Tendencias musicales, Guille, y esto me encanta. A mí me encanta porque ya suena música, ya suena música y me pongo loco. A mí me encanta. Pero bueno, le vamos a explicar a la gente que te traemos dos temas que sonaron en el mes. Que vos entrás al baile, bueno, no hay baile. Bueno, sí, hay clandes, pero ahí vamos. Pero entrás ahí y estás sonando, ¿eh? O estás sentado comiendo y estás sonando, estás sonando. DJ Mario ahí, Fleita, que lo vi ahí en Mood, ¿eh? Está en Mood ahora todos los fines de semana. Todos los fines de semana, ¿eh? Un saludo muy grande para Mario Fleita ahí, que está yendo para arriba, como siempre. Bueno, DJ, primera tendencia. Vamos con la tendencia número 3. Empezamos con las 3 siempre. Vamos con la número 3. Este tema ya salió hace un mes y día, ¿sí? Se llama Mi Niña de Wisin y My Tower, ¿sí? Esa es mi niña, cualquiera se encariña. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Disfruten. Ahí estamos volviendo. Buen tema, Guille. Buen tema. ¿A vos te gustaba? ¿Quién no baila? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta mi niña. ¿Te gusta mi niña? ¿Che, Guille? No, nada. Seguimos. A ver. Tendencia número 2. Y esta tendencia me gusta. Esta tendencia me gusta porque tenemos dos versiones. Sí, tenemos dos versiones y yo estoy trabajando con el mejor. Yo estoy trabajando con Guillermo Barberi. Sería, la otra vez me fui a cortarme el pelo, Guille. Sí. Ahí en Dominicampar. Sí, un saludo muy grande para Henry. Y bueno, me encontré con un colega tuyo. Ah, ¿sí? Sí, me dijo, le falta un poco para ser el mejor. Y le dije, no, papá. No, no. Es el mejor. O si no, digan a ver quién puede ser el mejor. Guille es el mejor. Y ahora te voy a mostrar la versión original y la reversión argenta. Mezclada. Estamos hablando de Tuzzi por un lado, de Arcángel. Y estamos hablando de Barrio Prendido junto a Néstor Esbloque, Momo y una cantidad de personas. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. ¡Vamos! Dale. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, y la marihuana, o de membrana, mucho culito y ninguna plana. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Y dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes, cabeando en los pasillos, dejamos al barrio, prendido. Arrancamos la semana de caravana, ahí estamos volviendo como me encanta. Haceme la voz, Guille, haceme la voz. Y largamos de nuevo. Y las palpitas vienen arriba de todas las que se hizo tres a esta noche. Y arrancamos la semana de caravana. Seguimos y llegamos a la tendencia número uno, que como siempre decimos, esto sí es tendencia. Ahí está. Esto sí es tendencia porque salió ya hace un día, dos días. Sí, esto se llama polvo. Epa. ¿Y ahí? Cuiki, cuiki. Esto se llama polvo, hay que ver de qué, de cómo habla la canción. ¿Qué contenido de polvo, eh? ¿Qué contenido de polvo hay? Eviten si es... Las... 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 O... Otro polvo. Bueno, esto es Nicky Young con My Tower, que es el cantante de moda. Sería, crease un filtering, llámala My Tower. ¿Me entendés? A los chicos de Viento Norte, muchachos, saquen un tema con My Tower, que está ahí... Rompiendo igual, eh. No, para mí uno de los mejores, uno de los mejores. Tira cada barra, yo digo, tantas barras escribiendo. Porque se viene el álbum, fiturea con todo el mundo. Es impresionante la cantidad de cosas que tenés que escribir y encima de rapero. Claro. Es impresionante. Bueno, vamos a escuchar y así nos despedimos porque ya llega... El show, 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 show. Pero esto es Polvo, Nicky Young y My Tower. Vamos. Y arrancamos el show del chisme. Arrancamos el show del chisme. La sección más esperada en el programa, Guille, eh. Ay, que se prende fuego todo. Ay, 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 me quema de nuevo. Me quema por acá, me quema por allá. Me quema en Corrientes. Bueno. ¿Qué pasó, Guille, en Corrientes? No me quemé. No me quemé. Explotó todo. Bueno, primero que nada, queremos mandar un saludo muy grande para Pedro Ríos, que por ahí entendió algo mal las cositas. Pero bueno, mandamos un saludo muy grande, un cantante muy conocido de Corrientes, ¿sí? Sí, obvio. Que erizó mi piel en el momento que estuvo en la voz, cuando estaba cantando, cuando lo eligieron y llegó hasta prácticamente la final, ¿eh? Lo reconocemos como artista, la verdad que... Lo reconocemos como artista, la verdad que muy, pero muy bueno. Bueno, desde acá, mandamos nuestro saludo, pero tenemos que dar una respuesta, porque este video nos mandó él, Guille. ¿Lo escuchamos? A ver. Mirá. Estamos hablando de Melisa Cecilia Torres, que estuvo haciendo una entrevista con nosotros en el programa pasado. Muy buena la entrevista. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esta música, Guille? ¿Por qué me ponés esta música? Hola, gente. ¿Cómo están? Bueno, primero, antes que nada, voy a aclarar lo del video que está circulando en la historia anterior, me parece una falta total de respeto de lo que están haciendo, dejándome mal a mí, sabiendo que yo no hice absolutamente nada, solamente digo lo que pienso y me parece que es una falta de respeto, vuelvo a decir, por lo que está pasando. Me parece que puede hacer lo que quiera, pero la verdad que suspendí shows, por el cuidado de mi familia y demás. Entonces me parece que hay que tomar medidas y no hacer videos atacándome y diciendo un montón de cosas. Me parece muy poco profesional. Pero le deseo el mejor de los éxitos a toda esa gente que se dedica a hacer esas cosas. Me parece muy poco profesional, puedo decir. Y otra cosita, somos cara visible en corriente y tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? Entonces me parece que es una irresponsabilidad lo que está pasando. Así que le mando un beso a todos y cuídense. ¿Ves? ¿Ves? No puede ser. Bueno, está hablando de bajeza, de falta de respeto hacia el programa, obviamente, ¿no es cierto? Nos está tirando como nosotros. Nosotros vamos a responder. Nosotros no faltamos el respeto a nadie. Obviamente, solamente informamos de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Sí. Queremos aclarar que es... Ni metimos a la familia, nada. No incluimos nada, a nadie, tratamos de no lastimar e inclusive respondemos los mensajes cuándo nos mandan y tratamos de explicar todo lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Tratamos de hacerlo bien. Bueno, si se sintió tocado, pedimos disculpas. Nunca quisimos faltar el respeto. Ahora, si la gente de corriente pasa a Chaco y bueno, las cosas del virus y lo que va sucediendo y esas cosas, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver porque estamos aquí con protocolo, nos estamos cuidando, somos dos personas que estamos grabando el programa, somos dos personas que editamos, así que desde aquí pedimos nuestras disculpas necesarias y se sintieron tocados y bueno, es así, es así, esto la verdad que explotó y nosotros vamos a seguir informando, Guille. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Empezamos el show del chisme y bueno, vamos con la primera noticia que entra la música, obviamente. A ver, ¿qué pasó con la música? Entra la música porque estuve... ¿Cómo fue el día del músico? Bueno, y esto es el paparazzi, donde las figuras aparecen aquí, obviamente, y como decía el señor Alfred Jett, hay mucha gente ya que está queriendo aparecer aquí. Sí, exactamente, la tenemos a ella, bellísima, Guille, bellísima. Hermosa, 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 una carrera impecable y siempre da la sorpresa, siempre. En esta ocasión estuvo cantando chamamé, estuvo cantando chamamé, estamos hablando, obviamente la están viendo ya, a Virginia Costa, así, con dos grandes músicos, homenajeando obviamente el día del músico. ¿Querés escucharla? A ver. La escuchamos. Ahí llegaba, y guarda Pedro, eh, guarda Pedro Río, competencia Virginia Costa versus Pedro Río. Ahí llegábamos con la canción que estaba cantando Virginia Costa, gran clásico chamamé. Gran clásico, sí. Bueno, mandamos un saludo muy grande a Virginia, espero que a vos, que estés del otro lado, te haya gustado también y compartas esta canción porque la queremos en la fiesta del chamamé. Sí, sí, sí. Sí o sí, Guille, sí o sí. Seguimos, Guille. Sí, llegue el verano, Guillote. Qué lindo. ¿Cómo te estás poniendo vos, eh? Yo te estoy diciendo, hay equilibrio. Fotito acá, fotito allá, comidita. Comidita, saludable. Re fitness, re fitness. Bueno, Guilleote, se están preparando todo el mundo. Las chicas, los chicos. Las chiques. Se están, las chicken. Las chicken, dejo el mismísimo diablo que le mandamos un saludo muy grande desde Misiones. Las chicken. Las chicken. Bueno, se están poniendo lindas y algunas mujeres están publicando cosas que hacen explotar las redes, ¿sí? Sí. Y hoy te traigo, porque somos el paparazzi, una de las chicas más bellas que tenemos aquí en Chaco. A ver, ¿quién? Sí, estamos hablando de una de las figuras más reconocidas, ¿eh? Ah, la mierda. Sí, estamos hablando de una de las dueñas del lugar estético más reconocido de Chaco. También. Sí. Qué currículo. ¿Sabés quién? A ver. ¿Sabés quién es? Ya me estoy imaginando. Ya te estás imaginando. Estamos hablando de ella. De Maya. De Maya más con celos, sí. Guille lanzó una foto que explotó todo automáticamente en 30 segundos. Estás viendo miles, miles de likes, ¿sí? ¿Podemos mostrar? Podemos mostrar. Mirá. Mirá lo que es esta foto. Increíble. Maya más con celos, sí. ¿Que sigue de novia ella? No sé, no sé. Hay que preguntarle a ella. Yo creo que no, ¿eh? Porque estaba de novia, sí, con el reconocidísimo cantante de la previa. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Puede ser nombre, pero sí. Bueno, hay que ver si sigue de novia. Pero desde aquí mandamos nuestro aplauso. Aplauso. Mirá. ¿Y quién hizo esa foto? ¿Qué foto? Esa es by Guillermo Barberi. Guille, ¿qué podés contar de esa sección? No, fuimos a hacer unas fotos. Y nada, es una idea que teníamos siempre. Igual hicimos para la revista Voidure Art, que es un nuevo proyecto que tengo. Ah, mirá vos. De fotos artísticas. Lo estamos viendo. Sí, esa es la página. Estamos, básicamente fotos artísticas. Qué bueno, qué bonito, me encanta, me encanta que llegue el verano ya y las chicas empiecen y los chicos también, obviamente, a mostrarles todo el trabajo que hicieron en el año, ¿no? No, no quiero ser botón, pero, Guille, las imágenes hablan por sí solas. Mirá lo que sucedía en Corrientes donde el virus está de fiesta. Sí. ¿Se ven las imágenes? Increíble. Increíble, más de 2.000 personas, bueno, lo sacó TN, lo sacaron todos los portales, es impresionante. Entonces, desde aquí le decimos también a Pedro que el virus solamente no está aquí en Chaco, que también pongamos la vista, el ojito, el foco, la lupa, ahí en casita, ¿no es cierto? Vamos aclarando el panorama, porque hay pingüinos en la cama. Y así nos vamos al bloque. Y quédense ahí, porque llega más show del chisme, llega Guillermo Barberi con la sección urbana, llega Nita Buco y seguimos con Charlando con Dieguito. Llegan los mercados de la ciudad. Si sos emprendedor, artesano o productor, podés ser parte del programa Mercados de la Ciudad. El objetivo es reactivar la economía local y fomentar las compras en el marco del comercio justo. Inscribite en el Registro Único Asociativo Local, UGP, del 26 de noviembre al 7 de diciembre, ingresando a resistencia.gov.ar. Vamos juntos. UGP, Subsecretaría de Economía Social y Desarrollo Local, Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad, Ciudad de Resistencia. Paga tus boletas municipales desde tu celular de forma simple y rápida. Evita hacer filas y ahorra tiempo descargando la app Pago en Casa, Caja Municipal. Escanea el código de barras de la boleta impresa con tu cámara y vas a poder abonar a través de Pagos 360. Hacelo de manera online, con débito, crédito, Pago Mis Cuentas, Limpagos y otras opciones. Así de fácil. Vamos juntos. Pagos simples. Caja Municipal. Secretaría de Hacienda y Finanzas. Ciudad de Resistencia. El virus del COVID-19 sigue circulando todos los días. Las personas de más de 60 años y o las que forman parte del grupo de riesgo son más vulnerables al virus. Si vos te cuidás, cuidas a los demás y ayudas a frenar los contagios. Por eso, si no es necesario, no salgas. Pero si debes hacerlo, recordá. No quitarte el tapabocas en ningún momento. Mantener dos metros de distancia entre personas. Lavarte las manos regularmente. Y evitar aglomeraciones. Seamos responsables. Vamos Chaco. Todos juntos. Chaco. Gobierno de todos. Vamos Chaco. Vamos Chaco. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Ana Bucó. Les doy la bienvenida nuevamente a este Fashion Trend Topic by Anita. Un programa en el cual les vengo a mostrar las últimas tendencias de moda. Y para esta semana les vengo a traer cómo combinar la misma pollerita con varias partes de arriba. Tanto para el look de día como para el look de noche. Así que vamos a verlo. Para el primer look, el look de día vamos a usar la pollerita que les digo que la vamos a combinar. Una pollerita negra, lisa, tranqui. Si quieren lo pueden combinar con un cinto y arriba cualquier topsito de remedita con un color como tranqui de día. Puede ser un color pastel que queda súper bien. Y si hace un poco de frío también lo pueden combinar con una camperita de jean que queda súper bien. Camperita de jean azul o negra. Vamos a usar azul y queda re lindo. Otra opción que pueden usar para el look de día con la misma pollerita como les digo. Es un top de estos que se reusan ahora. Estraples también que tienen así para ajustarse que quedan súper bien. Y la última opción que les doy para el look de día es que usen uno de estos topsitos que se van a re usar este verano. Que son con estampado pero con fondo negro que queda súper bien también. Para el look de noche combinando siempre con la misma pollerita. La opción que les vengo a traer es uno de estos tops que se atan y tienen manguitas que están siendo última tendencia. Y tiene un escote en B que hace que el cuello parezca más largo. Como les digo lo pueden combinar con cualquier cosa si hace frío. La campera de jean queda súper bien pero para la noche yo les recomiendo una camperita de cuero como para hacer el look un poquito más canchero, más de noche. Y cualquier accesorio con el que lo quieran combinar a aritos o lo que venga yo en este caso me pongo una carterita negra y listo, quedas lista para la noche. El mismo top en distinto color también queda súper bien el total black que lo pueden combinar con un buen make-up o lábis de color que levanten un poco el look. En este caso el top también viene con un moño y las hombreras acá que lo complementan un poquito más al look. Esto fue todo por hoy, espero que al igual que a mí les hayan encantado los looks de esta semana con todas sus combinaciones, looks tanto de día como de noche. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con más looks pero por ahora sigamos con más Chalas de Gondito. No, pero tengo que contar eso, sí o sí, sí o sí tengo que contar. Estamos grabando, ché. Ah, show del chisme. Volvemos con el show del chisme. Volvemos nuevamente acá, hoy por Dios. Bueno, estamos en el show del chisme y si estuvimos este fin de semana compartiendo el cumpleaños de Fabián Rosales, sí. Increíble noche, Guille, estamos viendo la foto. Estamos viendo la foto ahí donde estuvimos disfrutando de una gran noche en Conejo Negro. Donde, ¿cuál es el chisme? Me dirás vos. ¿Cuál? ¿Cuál es el chisme? El chisme es que parece que vuelve Zángano. No. Sí, hubo una prueba ahí, estaban... Porque te voy a contar, Zángano, la banda está integrada por los... Chicos de Viento Norte. Por los chicos de Viento Norte. Claro. ¿Entendés? Parece, parece que hubo algo raro ahí con la gente de Viento Norte porque la pandemia obviamente obligó a que se separen un poco, ¿no es cierto? Claro. Ellos volvieron a hacer algo online y después quedó todo a la nada. No estamos averiguando. No vamos a averiguar. Pero en el cumpleaños de Fabi dieron un anticipo, estuvieron todos los integrantes de Zángano. Yo sé que hay muy buena onda, ¿sí? Pero el chisme es eso. ¿Vendrá de nuevo Zángano? ¿Saldrá de nuevo? Por favor, que vuelvan, chico. Por favor, que vuelvan. Porque la verdad que es una banda que extrañamos muchísimo. Pero bueno, este fin de semana estuvimos festejando, escuchándolos también a ellos. Ahí un saludo muy, pero muy grande para toda la gente de Zángano, para Fabi, para la gente de Conejo Negro y todos los integrantes ahí. Y ojalá también que siga Viento Norte, ¿no? Sí, sí, sí. Los queremos tanto a los chicos de Viento Norte. Ambas bandas. Seguimos y seguimos aquí en Chaco porque hablando de música, la música lleva al baile, el baile lleva a la diversión. Y hablando de música, hablamos de baile. Hablamos de baile, sí, estamos hablando de él. Qué malo que sea. Emanuel Arancidia. Sí, señor. Emanuel Arancidia lanzó un video, ¿sí? Emanuel Arancidia que ya te anticipo, se va para Corriente. ¿Ah, sí? Sí, se va para Corriente. No se separó, no pasó nada, está de 10. El novio de Emanuel Arancidia quedó eliminado en este programa que está pasando por... Reyes de la Cocina. Los Reyes de la Cocina, que muy pronto vamos a estar hablando de ellos también, ¿eh? Muy buen programa de aquí, le subimos el pulgar. Listo. Emanuel Arancidia lanzó un video, Guille. ¿Sí? Sí, lanzó un video muy bueno que lo vamos a estar viendo y te doy la noticia que se va para Corriente a bailar con Melisa Torres, con Constanza Plano y con todo y dale, dale. Y allá lo va a estar atendiendo Pedro, ¿eh? Este programa le dedicamos a Pedro. Va a bailar Pedro. Vamos con el video de Emanuel Arancidia. A verlo. Vamos. Che, a ver si te da una clase de Emanuel Arancidia ahí. A ver si le da una clase, ¿viste? A mí me gusta como mueve las piernas, todo es increíble. Bueno, con Emma una excelente relación, así que, Emma, un saludo muy, pero muy grande a este chaqueño que no tengo duda que va a estar explotando por todo el mundo. Guille, se terminó el show del chisme. Se terminó, ya no hay mucho tampoco. Se terminó para esta ocasión, ¿eh? Así que a Pedro vamos a seguir, ¿no? Se terminó para esta ocasión, ¿eh? Sí. Bueno, Guille, nos vamos. Seguimos con más charlando con Dieguito y esto fue todo. Y arrancamos sección urbana, Guillermo. Muy buenas noches, día, tarde, el horario que estén mirando esto porque sé que la gente se va a suscribir a Zona VIP y pueden mirar y remirar el programa 20 veces más. Así que, bueno, comenzamos sección urbana. Sección urbana, Guillermo. Un programón, mucho chisme. Este programa, demasiado chisme. Así que yo dije, yo ya también voy a traer mis chismes también yo. Exactamente. Te traigo uno más que me puso la piel de gachina. Ay, no. Triste, feliz. Triste, me emocionó. No, no. Triste, pero feliz. A ver, ¿por qué? Triste, pero feliz. Ahí lo dijiste vos. Ahí está. Porque se va un gran músico, gran artista de la música urbana. No. Nadie va a poder creer esto. Cuando yo vi dije, no, no puede ser. ¿Quién se va? Anuel AA. Anuel AA, no. Se retira. Anuel AA se retira. Hice una canción despidiéndose para los Grammys y la verdad que a mí me dejó con la piel de gallina. Increíble, increíble lo que escribió en la canción. Nunca lo vi en esta faceta a Anuel AA y quiero que lo escuchemos juntos sí o sí. Estén atentos a lo que dicen. Escuchen. La letra principalmente y se van a quedar con la boca abierta. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Dale. Mi futuro me lo empaño. Mi bienfín siempre ha sido un engaño. Hice un pacto por dinero, pero es mucho más el daño. Yo me escondo. Mi corazón tan negro desde el fondo. Y un monstruo toca en mi puerta, pero yo nunca respondo. La vida se cosecha lo que se siembra en la selva de cemento. Yo me crié entre leones, no entre cebras, yo sé que he hecho cosas que son una decepción pa' mami, pero ya ni vendo droga. Ahora estoy aquí en los Grammys mío. No quiere que cante, quiere que yo esté con él. Por eso pienso en retirarme, porque el más que sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice hola. Digo te amo, pero esta canción no va a escribirse sola. Me duele que otro hombre me lo esté criando. Las paredes hablan y los fanáticos esperando. Hay 30 mil personas pa' verme cantando. Y me dice papi, no te vayas otra vez llorando. Ahí estaba, la verdad que increíble. Me quedé impactado. Mirá, así tengo todos los pelos parados, porque la verdad que no lo esperaba en esa faceta, a Noel de la edad, y Taporco no esperaba que se vaya, pero tiene un gran motivo de irse. La canción lo dejó sumamente reflejado con la música y visualmente, mostrando todo. Rompiendo los discos de los Grammys y mostrando a su hijo. Bueno, mostraba cómo tiene que dejar para dedicarle a la paternidad, ya que en la canción dice explícitamente que lo está criando otro. Que el uno tiene tiempo. La verdad que muy bueno. Y bueno, esos fueron mis tres chismes, pero antes de irme, porque sé que la gente no quiere que me vaya. No, obvio, Bill. Antes de irme... Pedro tampoco. No, Pedro. Antes de irme, yo no puedo estar si no tiro música. Esta vez no te traigo streamer, Diego, pero te voy a traer música. Y te traigo algo muy raro, pero muy, muy innovador. Estamos hablando mucho de esta sección que tiene mucho trap. Hablamos del tango trap, electro trap. Esta fusión del trap con géneros de acá, Argentina, a otros lados del mundo. Ahora voy a hablar de Rodrigo Romero. Que hizo la película de Rodrigo, de otro Rodrigo. Sí, sí, sí. Muy criticada la película. Muy criticada, pero también ahí empezó a surgir su carrera como actor y también ahora como artista musical. Y la verdad que la está rompiendo, sí. Hizo un show en vivo, privado, donde exponía su nuevo álbum. Que dentro de ese nuevo álbum está este tema. Dentro del álbum, que es un cuarte trap. Él lo llamó un cuarte trap. La verdad que cuando lo escuché, quedé... Yo dije, un cuarte trap va a quedar berretísimo, horrible. Cuando lo escuché, me voló la cabeza. ¿En serio? La verdad que... Lo quiero escuchar. Vamos a escuchar. Dale. Me duele el cuerpo, me falta el aire. Ya no tengo fuerzas, no puedo pararme. En mi pecho siento este amor que arde. Siento que me corre fuego por la sangre. Tengo un enfermo amor. Lo tengo enfermo por ella. Ahí estamos volviendo. Muy bueno. La verdad que me sorprendió. Mucha la fila de Rodrigo. Aunque no me guste como cante, te voy a ser sincero. Tiene mucho autotune ahí. Pero si vos vieras los en vivo que él hizo cantando... Ay, Dios. Ah, papá. Igual te queremos, Rodrigo. Bueno, igual me gustó mucho la producción musical que hizo Rodrigo Romero. Y le mandamos un saludo porque sé que nos está mirando ahora mismo en vivo. Así que... Un saludo muy grande para Rodrigo. Este saludo para vos. Y somos sinceros acá. Por eso te lo vamos a decir de verdad, che. Cantá como Lorto. Bueno, Edito, me voy. Chau, chau. Llegamos al final, guillote. Llegamos. Llegamos al final y bueno, dejame mandar un saludo muy pero muy grande para mi mamá que está cumpliendo año en este día. Feliz cumple, mami. Gracias por darme la vida, que me lo digo siempre. Muy agradecida a vos y espero que la pases súper bien. Muy pronto voy a estar ahí en Formosa, aunque la barrera esté encerrada. Bueno, Guille, agradecer a todos los auspiciantes. Agradecer al canal, obviamente, que nos saca. Y agradecer a toda la gente que la verdad, la verdad, nos está subiendo el dedito. Le está gustando muchísimo charlando con Dieguito, ya número 22. Y nos vamos. Guillermo Barberi en edición, producción, dirección, filmación, camarora, conducción. Todo, todo, Guille hace todo. Acá hacemos todo, che. Y nos vamos. Y nos vamos. Chau. Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad. Con vos se me fue un pedazo de mi familia y de cada familia de la Argentina. Claro, los que no nacieron acá no lo entienden. Si nunca les siluaron el himno, les cortaron las piernas o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia. Gracias. 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 Gracias.